Y ahora estoy aquí, pensando en ti mi compañera Porque no estás junto a mi, tan encerrado en una celda Y tu estás allí, mirando los barrotes que te encierran Pensando que los fabricaron obreras para su propia represión Y ahora estoy aquí, pensando en ti mi compañera Porque no estás junto a mi, tan encerrado en una celda Y tu estás allí, mirando los barrotes que te encierran Pensando que los fabricaron obreras para su propia represión Pero no sufras en la calle, aún somos muchos más Y en la lucha se dirán, se dirán Pero no llores con barrotes, de la celda se verán Y algún día, libre serás, serás Encerrada por querer luchar por la libertad Donde ya no se recuerde la palabra militar Encerrada por querer luchar por la libertad De las nuevas generaciones que hacen su mundo de verdad Encerrada por gritar y no callar Que me dio entre rejas un montaje policial Encerrada, torturada, pisoteada, golpeada Torturada, pisoteada, encerrada Por este estado fascista y todo su capital Encerrada, torturada, pisoteada Por este estado fascista y todo su capital Y ahora estoy aquí, pensando en ti, mi compañera Porque no estás junto a mí Te han encerrado en una senda Y tú estás allí, mirando los barrotes que te encierran Pensando que los fabricaron obreras para su propia represión Residencial en el sucederio Encerrada, плюс con la ventaja Encerrada, 있지만 la ventaja